Espero tus comentarios que son muy importantes para mí y que pongas en práctica esta técnica tan espectacular. Bueno chicos, miren, en este momento vamos a empezar a... vamos a mezclar el polvo de colorante. Aplicamos nuestro polvo de colorante blanco de aceite de argán. Recordemos que nuestro polvo de colorante de aceite de argán tiene ya aceite incluido, aceite de argán. Entonces va a ser mucho más fácil que se deslice el polvo de colorante. No importa que quede pastoso, pero va a ayudar a deslizar. Es por eso que se tiene que mezclar uno más uno y que quede pastoso. Cargillero lo está haciendo en este momento. Y mire, Cargillero lo va a colocar. Ahí coloca y... O sea, uno más uno porque... Una porque colocaron dos... Dos scoops porque ya tiene un cabello muy largo. Entonces obviamente se lleva bastante producto. Entonces vamos a empezar a mezclar y no nos dé miedo si sentimos que el polvo de colorante está quedando muy pastoso. Porque de esa manera debe de quedar. Y no nos dé miedo pensar de que no nos va a rendir. Porque sí rinde. O sea, con Cargillero llevamos haciendo esta técnica muchísimo tiempo. Y obviamente funciona, rinde y mire como queda completamente pastoso. Tienen que ver ustedes que la brocha quede completamente parada. Que la brocha quede así parada. Que cuando voltea así, mire, el polvo de colorante no se caiga. Ni la brocha se caiga. De esta manera es que sabemos que ya quedó completamente mezclado. Y de esta manera, ¿qué pasa? El producto se va a secar sobre la primera capa de cabello. Y no va a pasar a la capa interna. Y de esta manera no se va a producir ninguna mancha. Bueno chicos, miren, entonces en Isabela vamos a hacer una técnica de gota de agua. ¿Ok? Sencillo. La gota de agua, obviamente, vamos a hacer la parte más delgada en la parte de enfrente. Siempre tiene que ser así. Obviamente, entonces aquí vamos a partir el cabello por la mitad. Muy bien partido. Que quede por el centro. Y después de que ya hayamos localizado el centro. Ahí sí vamos a dejar lo que ella quiere. Después de nosotros haber hecho el análisis capilar. Ya hablamos con Isabela. Isabela quiere el monipis, pero no lo quiere tan grande, tan grueso. Lo quiere algo sutil. Entonces vamos a separar más o menos un dedo de ancho. Y sobre el dedo de ancho hacemos la gota de agua. Es importante, chicos, que la gota de agua caiga por debajo de la coronilla. Que la gota de agua no quede sobre la coronilla, ni traspasando la coronilla. Porque entonces ahí es donde va a quedar, ¿qué? Marcación. Y recuerde que la técnica moderna de pentivaliage o de baliage que se está utilizando, lleva toda la parte de arriba oscura y mira hasta donde debe quedar. Si se dan cuenta, aquí queda por debajo de la coronilla. Ahí queda por debajo de la coronilla. ¿Ok? Entonces ahí vamos a separar esto. Obviamente cuando terminemos de montar todo el pentivaliage y soltemos la gota de agua, vamos a crear también en forma de pentivaliage, un baliage ombre solamente en la punta del cabello de Isabela. Es decir, lo que ya Isabela tiene aclarado por efecto de sol, por efecto de la piscina, con el cloros, el agua salírica y todo, va a aclarar más y va a hacer el efecto como si hubieran montado full head. Que va a querer decir esto chicos, que si nosotros sabemos aprovechar este tipo de técnica, vamos a tener rentabilidad. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar menos producto, vamos a avanzar en el tiempo, vamos a gastar menos tiempo y menos producto y vamos a tener mayor que rentabilidad en el momento que estemos cobrando por este proceso. Entonces, ahora chicos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a separar, imaginémonos que esté la coronilla porque aquí nada cambia, como la semana pasada que explicaron. Y que lo menos que esté la coronilla y vamos a traerlo detrás de la oreja. O sea, detrás de la oreja y aquí separo esta división, que esto va a ser mi primer lateral derecho que le vamos a trabajar a Isabela. Y hago exactamente lo mismo detrás de la oreja, me vengo por acá y saco y aquí voy a tener mi lateral izquierdo de Isabela que le vamos a trabajar. Vamos a empezar a trabajar a Isabela por la parte de atrás, ¿ok? Y en la parte de atrás lo que decíamos la semana pasada, vamos a trabajar medialunas o vamos a trabajar herraduras o U. Se trabajan U o herraduras y vamos a tomarlo de aquí, ¿ok? Vamos a tomarlo de aquí y vamos a hacer una U pequeña. Un semicírculo. Como un semicírculo, exacto Carolina, muy bien. Es que, como todos saben, Carolina es mi diccionario. ¿Para qué? Para cuando Isabela se levante el cabello, se vea obviamente lo rubio de allí. Entonces, vamos a separar este y vamos a empezar a trabajar. Recordemos, si ustedes se acuerdan lo que hemos estado hablando, ¿dónde se para la primera mecha final de nuca? Vamos a ver, ¿dónde se para? Contéstenselo ustedes mismos antes de yo contestarlo. Correcto, chicos. Muy bien los que dijeron occipital. Ahí en el occipital es donde se para la primera línea de trabajo, porque del occipital a coronillas se trabajan, ¿qué? Diagonal posterior hasta el centro y diagonal izquierdo posterior hacia el centro. Muy bien, chicos. Me parece muy bien que se recuerde. ¿Y cómo sacamos los de acá, chicos? ¿Sí se acuerdan? ¿Lo sacamos en qué? En B, ¿cierto? Nos venimos para acá, hacemos una B y sale nuestra primera B, ¿ok? Entonces, Carolina va a venir para acá y yo voy a trabajar hoy mi guante, ¿ok? Entonces, voy a colocar el producto, ¿dónde? No en la paleta. Recuerde que podemos hacerlo en paleta o en guante, ¿ok? Entonces, voy a colocar aquí en el guante. Voy a sujetar el cabello muy bien. Es muy importante este ejercicio, muchachos. Este ejercicio es muy importante, así parezcamos maniáticos, porque estamos uniendo todos esos pelitos sueltos. Entonces, tomo producto y empiezo a hacer la aplicación, ¿ok? Empiezo a hacer la aplicación y aquí voy a hacer aplicación de cross-valiás. ¿Cómo traduciría eso de cross-valiás, Carolina? Como valiás en X. Como valiás en X, ¿verdad que sí? Cruzado. Muy bien, cruzado. ¿Dónde van a cruzar ustedes? Van a cruzar donde ustedes crean que es importante cruzar, como lo hayas aclarado con tu clienta, ¿ok? Como lo hayas aclarado con tu clienta, es muy importante que ustedes decidan dónde van a hacer ese cruce del baliás que estén realizando con su modelo, ¿ok? Me encanta cómo se dice eso. No, a mí me fascina eso, Carolina, de verdad que sí. Y aquí voy a hacer esto, ¿ok? Por eso es importante tener el guante puesto. Y suelto, ¿ok? Entonces, miren, si ustedes se dan cuenta. Aquí va a estar completamente oscuro. Aquí va a estar claro que es la parte externa del cuello de Isabela o de nuestra clienta, que es lo que ya quiere verse claro. Va a estar el mechón claro, ¿de dónde? Del centro. Va a estar claro el mechón del centro y va a estar claro el mechón de afuera, que es lo que se busca. Así que vamos a repetir nuevamente. Aquí hay que tener siempre toalla, muchachos. Así que vamos a traer una toalla y nos vamos a estar limpiando siempre. Esta técnica es de toalla, 100%. Vuelvo y tomo el cabello de Isabela. Vuelvo y hago el manejo. La tensión, ¿verdad? Es que, Carolina, la tensión es de este tipo de trabajo. Y no solamente la tensión, sino la fuerza que usted va a tener siempre sobre el cabello de tu modelo, ¿ok? Porque aquí no hay que perder la tensión en absolutamente para nada, Carolina. Si la perdemos, obviamente ya estamos generando una arruga, sí. Como estamos coarrugando el producto y obviamente nos va a causar a nosotros que nos quede el cabello completamente manchado, Carolina. Importante la tensión. Y no hay que ser tacaños, Carolina. En esta técnica no hay que ser tacaños. Entonces, en esta técnica, mire, chiqui, cuando llego al centro, manejo hacia arriba y luego sigo aplicando hacia abajo, ¿ok? Mira, aquí voy uniendo, ¿ok? A medida que voy uniendo, mire, voy uniendo, voy uniendo todos estos cabellitos que van quedando completamente por fuera. Por eso es que es tan importante, Carolina, en este tipo de trabajo lo que le hicimos ya a Isabela. Ya a Isabela le realizamos el corte de cabello. Es muy importante nosotros siempre hacer corte de cabello antes de realizar la técnica. ¿Para qué? Para que nosotros sepamos, muchachos, qué es lo que vamos a pinturar o qué es lo que no vamos a pinturar. Ahora, esta misma técnica la vamos a llevar hasta el occipital, ¿ok? Así que ya nos vemos ahora cuando estemos haciendo la última mecha del occipital. Bueno, chicos, entonces, mira, aquí ya vamos avanzando. Mira, si ustedes pueden ver, Carolina, si me puedes alzar bien este mechón. Si se dan cuenta, muchachos, es una herradura o una U o un cimecírculo, como lo dijo Carolina. Entonces, muy importante este movimiento, chicos, este movimiento. El decolorante solamente va en la primera capa, no va en la capa interna. Y solamente se coloca polvo decolorante en las dos caras, en la punta. Dependiendo en qué parte de la punta tú quieres empezar a crear la parte, ¿qué? Más rubia. Es por eso que si tú quieres crear bastante contraste en el primer mechón, lo empiezas, digamos, desde la mitad. En el segundo mechón, más hacia la punta. En el tercer mechón, nuevamente en la mitad. De esta manera te va a quedar mucho más difuminado y con más concordancia el balias que estés realizando. Aquí vuelvo, bajo el cabello, tomo producto con la brocha y lo empiezo a aplicar, ¿ok? Mira, lo empiezo a aplicar. Muy importante, la saturación, muchachos. La saturación es clave en este tipo de trabajos. ¿Sí? Vamos a tomar aquí, Carolina. Yo tranquila, no te preocupes, Carolina, que yo lo hago. Carolina está de mi asistente en este momento colocando, sujetando el cabello, así que yo lo puedo hacer. Vuelvo y tomo y empiezo a colocar producto. Miren, la saturación, muchachos. Es por eso que la parte visual es muy importante. Aquí, por ejemplo, yo me doy cuenta que aquí necesita más que saturación. Yo no puedo dejar partes oscuras o vacíos porque donde quede un vacío o una parte oscura, ahí va a quedar esa línea. Y aquí en el centro se tiene que hacer así, miren, muchachos. Rápido, 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 para que quede la difuminación, que es donde yo estoy buscando. Miren, aquí tomo el cabello, miren, traigo los cabellos, lo arrastro para que me quede completamente unido. ¿Ok? Voy a tomar del bol directamente. Y miren, saturación, saturación. Levanto, ¿ok? Y aquí empiezo a colocar ahora donde yo quiero crear la parte clara. ¿Ok? Lo pueden hacer de esta manera, lo pueden hacer de la manera tradicional, como lo hice yo en las otras mechas. O con la tablita. O con la tablita, donde usted quiera. Y miren, si quieren hacer esto, en la parte de abajo hacer esto, con eso también te queda completamente difuminado. Aquí estoy mostrando otro tipo diferente de técnicas, como lo pueden hacer. O sea, que no hay solamente una técnica, por eso quise hacer este pedacito nuevamente grabado, para que ustedes, pero si se dan cuenta, yo no he perdido la atención del cabello Isabel. Isabela me debe de estar amando en este momento, porque la tensión se la tengo completamente, ¿qué? Fuerte. ¿Ok? La tensión no la pierdo. Ahí, suelto. ¿Ok? Inmediatamente lo que hago es colocar, ¿qué? El plástico, que lo va a traer Carolina. Yo lo traigo hacia esta punta. Y ahí se deja descansar. ¿Ok? Ahí se deja descansar. Y nuevamente, lo que vamos a hacer, aquí ya vendría a quedar ya casi la última mecha, si ustedes sienten que necesitan colocar, porque recuerden, este no es un papel plástico de cocina, este es un papel plástico de balear. Entonces, si usted necesita sujetar allí, lo coloca y sujeta, para que se quede pegado. Aquí nos va a quedar la última, el occipital ya de Isabela va a quedar aquí. ¿Cierto? O sea, que yo aquí ya paro. Ahí ya no voy a hacer más. ¿Aquí qué es lo que voy a hacer entonces? Entonces, voy a dividir la cabeza, la parte de atrás, en la mitad. ¿Ok? Voy a dividirlo por la mitad. Y esta mitad, la voy a trabajar de derecha a centro, y esta la voy a trabajar de izquierda a centro. ¿Ok? Entonces, voy a traer diagonales posteriores, miren, voy a traer diagonales posteriores, profundos, ¿ok? Diagonales posteriores profundos, voy a sujetar acá, y voy a trabajar todo este mechón. ¿Ok? Este mechón es importante, muchachos, que lo vamos a trabajar de dos maneras completamente diferentes. Miren, este mechón lo podemos trabajar dependiendo lo que yo quiera lograr en Isabela, y en mis modelos, o en tus modelos, tú vas a poder aplicar decolorante aquí, aquí, y aquí, y aquí en el centro haces el cross, o la parte de unión. O, si quieres crear solamente una sola cara de balías, lo haces aquí, y lo haces aquí. Tú lo vas a determinar, ¿con qué clienta voy a crear más claridad y menos oscuridad? Con esas clientas que quieren verse más rubias y menos oscuras, lo haces. Uno, dos, tres. Con esas clientas que quieren tener más oscuridad, pero que el color rubio, pop it up, o sea, reviente más, se vea más, solamente lo vamos a aplicar en esta cara, y en esta cara como lo voy a hacer hoy en Isabela, porque eso es lo que quiere Isabela. Entonces vamos a hacerle caso hoy a nuestra modelo. Yo creo que es primera vez que hago tanto caso. Siempre pretendo escuchar, pero creo que nunca escucho, ¿verdad Carolina? Eso es lo que te da la gana. Isabela, tú ya eres suerte. Isabela tiene hoy el día de suerte completamente. Y así lo vamos a hacer así sucesivamente, muchachos, hasta que terminemos en la mitad. Bueno chicos, miren, otra técnica que yo utilizo, para aquellos que de pronto digan, ay Javier, es que se me queda a veces arrugado, porque te va a quedar arrugado de vez en cuando, o sea, la práctica hace el maestro. Hagan esto con los dedos. Miren, cuando ya terminen de colocarlo, hacen esto. Hacen esto, aquí suben con un solo dedo, hasta acá, y aquí suben con este dedo, hasta acá, y ya te queda, miren, completamente difuminado. ¿Ok? Si tienes miedo de que te está quedando con mancha, que te está quedando mucho vacío, hace esto al final. Miren, hace esto. ¿Ok? Bueno chicos, miren, ya que vamos terminando, si ustedes se dan cuenta, miren, quiero que vean aquí, claro, oscuro, claro, oscuro, claro, oscuro, cómo se está, cómo se va a ver el cabello, cuando lo vayamos a peinar. Ahora, si ustedes se dan cuenta, por qué la gota de lágrima, se tiene que hacer en curva, debajo de la coronilla, porque aquí va a quedar el último mechón, y el último mechón, va a venir, ¿qué? Claro, claro, oscuro, claro, pero aquí me va a caber el cabello, completamente oscuro, y es lo que no va a hacer, que se note, esa carga, de rubio, que anteriormente se veía en los baliages, y que ya no se está utilizando, porque esta es una técnica nueva y moderna, y es por eso que Javier Rueda, Carolina, y el concepto de sal y profesional de retamier, ya la estamos trayendo en este momento. Si ustedes se dan cuenta, espero que sí lo estén notando, la semana pasada hicimos una de las técnicas de 20 baliages, donde la que empezó aquí, la segunda se hacía tres dedos abajo, la cuarta tres dedos abajo, la quinta cuatro dedos abajo, o sea, iba bajando, esta no, esta sube completamente todas al mismo lugar, en cross, painting baliages, para cabello largo, con capas, se trabaja de esta manera, es por eso que tienen que verse los videos, antes de empezar las certificaciones, para que ustedes puedan entender, el concepto, cómo se maneja, cuando le estén trabajando ustedes mismos, en sus maniquís, o en sus modelos reales, ayer me preguntaban Carolina, que si podía tener modelos reales, aquellos países donde es muy dificultoso, y no tanto lo dificultoso Carolina, lo costoso, comprar maniquís, y obviamente yo les dije, claro que si pueden tener sus modelos reales, o sea, lo pueden tener, lo pueden hacer, eso si adviértelo a su mamá, a su prima, a su hermana, que es una técnica nueva, que posiblemente, la primera vez, que lo vayas a realizar, no te salga perfecto, pero, y que no son mechas, y que no son mechas, que no son highlights, exactamente, o sea, tienes que explicarle eso, a la persona que va a hacer tu modelo, porque muchas veces, la clienta, siempre tiene un concepto diferente, en su cabeza, pero recuerden chicos, esta técnica, la pueden lograr, por ejemplo, si viene una clienta, que es tradicional, cierto, como nuestra mamá, nuestra amiga, o nuestra clienta tradicional, 100%, y tú quieres realizar, la técnica de painting, baliage, cross, como la que estamos haciendo, el día de hoy, sencillo, en el lagrimal, aquí arriba, en la gota de lágrima, en la gota de agua, le vas a trabajar, todos muchos, baby baliage, entonces, te queda, cross painting baliage, y la parte de arriba, lo trabajas en papel, pero, lo trabajas en, micro fabric, baby baliage, o sea, que si se puede, bueno chicos, miren, entonces, súper sencillo, miren, aquí tenemos, la división, por el centro, esto es lo que quiere, nuestra modelo, en rubio, y obviamente, entonces, lo que vamos a hacer, es lo siguiente, vamos a poderlo sacar, ancho, ok, ancho en diagonal, así, ok, y podemos empezarlo, a pintar de esta manera, aquí, y aquí, pero entonces, obviamente, lo vamos a empezar, adónde, desde abajo, ok, entonces, sacamos también diagonal, si yo voy a venir, el último diagonal, va a ser este, ok, entonces, yo debo de ser consecutivo, y venirme primero, y sacar aquí, el primer diagonal, para llevar esa misma línea, hasta acá, o sea, estos diagonales, anteriores, no se pueden sacar, como se sacaban antes, a lo loco, y a lo visual, sino que, este, debe tener profundidad, con eso, o sea, este va a ser el primero, este va a ser el segundo, este va a ser el tercero, y este va a ser el cuarto, es decir, yo ya desde antes, sé cuántas divisiones, de 20 valías, voy a sacar, ok, así que, es muy importante, que tengamos esa parte, y la tengamos, muy bien clara, moachos, ok, y mire, este diagonal anterior, lo voy a trabajar, no aquí, lo voy a trabajar caído, acá, va a caer, sobre el hombro, no es un diagonal anterior, que lo voy a trabajar adelante, no es un diagonal anterior, que lo voy a trabajar hacia atrás, que lo podría trabajar, si yo quisiera ese efecto, pero en Isabela, hoy lo voy a trabajar, hacia abajo, o sea, le va a caer todos, hacia dónde, hacia los hombros, ok, entonces, muy importante, mire, Isabela tiene mucho pelito, de bebé todavía, entonces, hay que separarlos, ok, o sea, que yo voy a empezar a poner la atención, desde aquí, y quiero que se den cuenta, mire muchachos, si se ven, mire, el polvo de colorante, se seca, y mire cómo se cae, se encapsula, mire, es por eso que no mancha, el cabello de abajo, ok, para que lo tengan en cuenta, cuando me hagan esa pregunta, profe, pero es que no me va a manchar, y yo, no, no le va a manchar, que a veces me hacen esa pregunta, diez mil veces, diez mil veces la contesto, y diez mil veces la contesto, pero a veces, es como que la decimaba, yo como que, already, like, you continue asking the same question, ok, chicos, entonces, mira, aquí lo estamos haciendo, en Isabela, ok, y obviamente, el cross, lo voy a empezar un poquito más arriba, en los laterales, porque, porque obviamente, va a ser la parte, que me va a iluminar, mucho más el rostro, entonces, el cross, lo voy a hacer más, sobre esta zona, y lo mismo, voy a pintar el cabello, en la parte de abajo, desde ahí, porque obviamente, es la primera mecha, que le va a caer a Isabela, o a tu clienta, o a la clienta que tengas, ¿dónde? sobre la cara, y dónde, donde quieren verse las clientas, más rubias, y que se le ven, en el marco del rostro, entonces, es muy importante, jugar, con ese tema, y cae, ok, entonces, mira, ahí la tienen, supremamente sencillo, mírenlo, aquí lo pueden ver, ok, entonces, vamos a colocar, nuestro papel, chicos, créanme que, tener, tu estilista, al lado tuyo, como tengo ya, Carmina, es un privilegio, porque esto es súper sencillo, esto lo podemos hacer, nosotros mismos, aquí porque ustedes saben, que Carolina Ortica, pues, cargé mi mano derecha, mi mano izquierda, pero cuando Carolina, y yo hacemos, estas técnicas, en nuestras peluquerías, o sea, no tenemos, quien nos haga esto, o sea, dijimos uno aquí, el otro va a ser aquí, este pelito chiquitico, de Isabela, se lo voy a retirar, porque él va a ir, en el otro, ok, aquí, también, muchachos, miren, lo que hablaba yo, en el mechón, lateral, aquí van a poderlo tinturar, van a poder aplicarlo, sobre la parte del rostro, encima, y, en la parte lateral, de atrás, tú lo decides, yo en Isabela, como lo voy a peinar, todo hacia donde, hacia abajo, lo solamente lo voy a pintar, aquí, y aquí, si tú lo fueras a peinar, a la clienta, hacia atrás, mire lo que tendrías que hacer, tendrías que aplicar, una línea delgada, aquí, una línea delgada, aquí, y una línea, aquí, y aquí, en esto, vendrías a hacer el cross, es por eso, que es muy importante, saber, lo mismo acá, si yo a Isabela, le voy a tirar todos los papeles, hacia adelante, lo haría, aquí, y aquí solamente, y sobre esta zona, haría el cross, hay que tener eso, muy en cuenta y pendiente, entonces, pero Isabela, como la tengo sentada, aquí, y lo voy a trabajar, aquí, de frente, si acuerdan, la técnica anterior, que yo me tenía que parar, era de lado, en esta, yo me paro, en frente, ok, la posición del cuerpo, es muy importante, la posición de la modelo, es muy importante, y la cara, en que yo vaya a colocar, la decoloración, también es muy importante, ok, uno, miren muchachos, uno, es por eso, que es muy importante, estar limpiando, que el guante, para no manchar, como quien dice, muchachos, esta técnica, es de limpieza, y de mucha visualización, tienes que poner, todos tus sentidos, en ella, cada caso, es diferente, ¿verdad? Completamente, Carolina, es que es muy, esto es muy personalizado, esta técnica, es muy personalizada, haz de cuenta, que eres un diseñador, de interiores, y estás haciéndole, el diseño, que tu cliente, desea, no el que tú quieres, sino el que tu cliente, desea, por eso, es que es costoso, por eso, es que es costoso, esto no es barato, mire, con la misma brocha, mire lo que haces, pones aquí, mire, estás colocando producto, ¿dónde? en la parte de abajo, mire, mire, y luego, colocas, y mire, así es que se pinta, por eso, es que se llama, painting baliage, ¿ok? mire, ay, que sabroso, amo esta técnica, bueno chicos, mire, aquí terminamos con Carolina, ya, el mechón, de adelante, derecho, del money piece, mire, el money piece, no va separado, como en otras técnicas, el money piece, se une, con el mechón, de atrás, y se une, en el cross, painting baliage, es decir, money piece, baliage, posterior, y se une, en el painting baliage, mire que esta técnica, es completamente diferente, a la demás, porque anteriormente, el money piece, se trabajaba, completamente, ¿qué? Separado, aquí no, entonces Carolina, ahorita nos va a cubrir allí, muy linda tu espalda, Carolina, lo mejor de todos, es que dice, rejamiar profesional, así es, y ahorita vamos a trabajar, el otro lateral, ¿ok chicos? Bueno chicos, ya terminamos con Carolina, el montaje, de Isabela, como pueden ver, esta es la zona de Isabela, la gota de agua, o la lágrima, como la quieran llamar, donde no la decoloramos, ni la trabajamos, ni la voy a trabajar tampoco, porque si ustedes pueden ver, Isabela tiene mucho cabello claro acá, y además de eso, sobre esta zona de acá, también quiero sacarle unos layers, o unas capas largas, entonces al destapar, se va a ver todo lo que le trabajamos, en la parte de abajo, como pueden ver ustedes, vamos a voltear a Isabela, para que ustedes vean, todo el trabajo, tan bacano como quedó, si ven el monipis, de esta zona, y de esta zona, o sea, ya desde ya, se está viendo el trabajo, como va a quedar, en el momento, en que, se, peine, entonces miren muchachos, cuando, si nosotros tuviéramos esto acá, digamos que ya está, el trabajo terminado, esto debería, por la mitad, y mire donde va a caer esto, esto caería, acá oscuro, esto va a caer, acá oscuro, y mire como iría a quedar, o sea, que el monipis, se va a ver 100%, y todo esto, va a quedar encapado, y cuando se peine, va a hacer que todo el cabello, claro, salga como de adentro, hacia afuera, si estuviéramos en los años, principios de los 2000, se llamaría como una técnica, peintimales, picaboo, que sale todo lo claro, de adentro, hacia afuera, así que vamos a ver el resultado, en poco tiempo, si ven chicos, mire, mire como se seca el polvo de colorante, mire como se seca, y vamos a quitarlo Carolina, poco a poco, y vamos a levantarlo de aquí, y mire que el cabello de abajo, no está manchado, porque, porque nuestro polvo de colorante, se seca, y de esa manera, hay que trabajarlo, la decoloración quedó perfecta, mire, aquí se ve, como va a quedar, oscuro, claro, oscuro, claro, oscuro, de esta manera, y en la parte de adentro, en la parte de abajo, es donde queda completamente rubio, y aquí completamente, que oscuro, así que, vamos a lavar esta belleza, y vamos a tonalificar, y lo vamos a hacer, aquí mezclamos con Carolina, el 10.22, y el 12.0, para que nos quede ese color, mantequilla beige, bueno chicos, mire, vamos a hacer el primer shampoo, con nuestro shampoo, de la línea de Beauty Line, de queratina, y vamos luego, a aplicar el tonalizante, bueno chicos, mire, lo que está haciendo Carolina, es muy importante, masajear, masajear, y mire, como va neutralizando, mire, como sale ese color, como violetoso, de lo que va neutralizando, si se dan cuenta, la espuma, como va saliendo, porque, porque ahí aplicamos, el 10.22, con el 12.0, y mire, la dimensión que da, mire, desde que el cabello, está húmedo, mire, como se ve la dimensión, tan espectacular, de como va a quedar el color, bueno chicos, ahorita mire, vamos a colocar, nuestra mascarilla, perla beige, de la línea de color intensifier, hay que ser generosos, muchachos, cuando el cabello es largo, bueno chicos, mire, aquí ya estamos con Carolina, estamos con nuestra modelo, ya terminamos, de pinturar, como pueden ver usted, aquí está, el painting baliage, es como si fueran, picaboos, que salieran de adentro, hacia afuera, pero vamos a destaparlo Carolina, que vamos a hacer primero, aquí tenemos separada, la lágrima, o la gota de lágrima, o la gota de lluvia, como lo quieran llamar ustedes, y aquí vamos a tener, a cortar primero, el money piece, así que el money piece, lo vamos a cortar en ella, a esta distancia, porque obviamente, tampoco queremos muy corto, ya que ella es una chica joven, y la idea es mantener, ese cabello completamente, que largo, entonces, me vengo yo en diagonal, acá, miren donde están mis dedos, sujeto, y con la tijera, lo que voy a hacer es, que, sasgar, sasgar, sasgo por, debajo, y sasgo por, arriba, y mira el triángulo que queda, si se dan cuenta, queda como una, flecha, como una flecha, de lanza, y luego lo que voy a hacer es, a, suavizar, ese mechón de lanza, en, sisak, de esta manera, que voy a empezar ahora, voy a traer, diagonales, anteriores, miren como se ve tan hermoso, el balear, si lo ven muchachos, miren la difuminación, ok, y que es lo que voy a hacer, voy a unirlo, con lo que acabo de cortar, y, voy a empezar a que, a sasgar, sin, cortar, mucho el largo, llevándolo hacia la punta, mírenlo, y miren como va dando la curva, que se van buscando, la cabeza de nuestra modelo, de nuestra clienta, va a quedar, estática, en esta técnica, como se acuerdan anteriores, técnica, la cabeza se movía, hacia la derecha, o hacia la izquierda, hacia adelante, o hacia atrás, aquí la cabeza, va a estar completamente recta, sigo trayendo, diagonal, anterior, sigo uniendo, mírenlo, y pueden ver ustedes, el balear, miren tan bacano, localizo, mi mecha guía, y, empiezo a sasgar, sin cortar el largo, llevándolo hacia la punta, si se dan cuenta, vuelvo y traigo, otro diagonal anterior, obviamente aquí ya voy a, no voy a traerlo de adelante, sino que voy a traerlo del medio, mi última capa, peino por abajo, mírenlo, traigo, miren, quiero que vean ustedes, la difuminación del baliage, si se dan cuenta muchachos, no hay marcación, todo viene interno, localizo, mi mecha guía, y sobre mi mecha guía, que es lo que hago, nuevamente, sasgo, llevándolo, hacia dónde, hacia la punta, básicamente, la punta, lo que hacemos, que es, limpiarla, mire cómo van quedando, esas capas tan hermosas, ahora, robo de lo que acabo de cortar, aquí, mire cómo se destapan, ese baliage de atrás, si se lo ven, mírenlo, y lo traigo, hacia dónde, hacia adelante, y quiero que vean ustedes, el baliage, miren, no hay marcación, localizo mi mecha guía, y sobre mi mecha guía, que es lo que hago, nuevamente, sasgar, y mire cómo inmediatamente, se logran hacer, todas esas capas largas, ahora, qué es lo que voy a hacer, ahora lo que voy a hacer, es, peinar, entra mi yema de dedos, y twist, al twist, qué es lo que hago, texturizar internamente, el cabello, esto sí lo voy a hacer individual, peino hacia dónde, colegas, hacia adelante, cierto, entra en mis dedos, y hago twist, nuevamente, peino hacia adelante, hago twist, cómo diríamos twist, doblo hacia adentro, sí, doblar hacia adentro, enrollar, enrollar, y mire cómo queda esto, tan espectacular, muchachos, mire, lo mismo, lo vamos a repetir, al lado contrario, bueno chicos, mire, Carolina, antes de colocar la onda, Carolina cepilló el cabello, y lo cepilló, obviamente, colocó nuestro mousse, nuestro mousse, para dar fijación, y poder crear las ondas, lavó con el shampoo, de la línea de Beauty Line, y acondicionó, con la línea de Beauty Line, ahora, que lo que está haciendo Carolina, después de colocar nuestra, ondas, con nuestra pinza, vamos a colocar, nuestra laca ficación, número dos, ok, y vamos a utilizar, un peine de dientes abiertos, que es este, vamos a ladear la cabeza, la modelo, un poquito hacia atrás, y, la idea no es, desbaratar las ondas, muchachos, con la yema de los dedos, ni con un peine ancho, se hace siempre, con este tipo de peines, para que la onda, quede muy natural, como lo están viendo ustedes, en este momento, si se dan cuenta, mire como se destapa, el baliage, de espectacular, que le hicimos, a nuestra modelo, el día de hoy, ok, entonces vamos a voltear, la óptica hacia adelante, y vamos a lanzar el cabello, hacia adelante, y mire como, este cabello, queda tan hermoso, y aquí estamos haciendo, lo que logramos acá, fue hacer un, un paint y baliage, completamente diferente, al que logramos hacer, la semana pasada, esta técnica, la vamos a realizar, tú, Carolina, y yo, y tu modelo, o tu maniquí, lo que tengas en tu país, mire como queda, de hermoso, esta técnica, si la logran ver, esto es lo que hay que buscar, y esto es lo que tú, y nosotros vamos a estar aprendiendo, con Salmo y Profesional, y el concepto Javier Rueda, chao chao, recuerden mis amores, que lo más importante, en esta técnica, es utilizar nuestro polvo, de colorante blanco, de aceite de argán, y lo tenemos que trabajar, uno más uno, con peróxido de 40 volúmenes, y recuerden que vamos a empezar, las próximas certificaciones, de painting baliage, muy pronto, así que estén pendientes, en redes sociales, para las fechas, y el material de trabajo, un beso, los amo, mua,